En verdad para nosotros los dos papas son significativos, Juan XXIII porque fue el creador de la diócesis de Concordia el 10 de abril de 1961, hace poquito cumplimos 50 años y también obviamente Juan Pablo II que para muchas generaciones fue quien nos acompañó y especialmente lo queremos recordar aquí en la playita Neval porque es el lugar geográfico más cercano que lo vivimos y lo vivió mucha gente en el 88, fueron más de 3.500 personas en tren y después pasaron caminando por Salto Grande además de los que fueron autos particulares y en la lancha si hoy que sea el que lo canonice Francisco es muy significativo también para Juan XXIII porque es el que abrió este aire renovador de la iglesia convocando el concilio Vaticano II así que dos papas y muy significativos para la iglesia en el mundo y para la humanidad también es algo que nos llega por los dos lados, por lo que significó la vivencia y respecto a este pastoreo de ambos y por quien está hoy indicándonos el camino el domingo en la playa Neval a partir de las 10 a las 10 comienza la misa presidida por nuestro obispo diocesano Monseñor Luis y después hay unos actos culturales promovidos también por la colectividad polaca y a todos los vecinos y a los que quieran sumarse les invitamos a ir con el sillón, el mate y también sobre todo a recibir ese legado de Coral de Boitila, Juan Pablo II en favor de la paz, de la solidaridad, de un mundo más fraterno especialmente él tenía esto del camino del hombre como el camino de la evangelización ¡Gracias!